Muchas gracias señor presidente, compañeras y compañeros diputados, el tema de la corrupción es lo de hoy. Desgraciadamente se ha hecho costumbre que en todas partes se hable de ello y por supuesto es lo que pasa todos los días y a todas horas. El asunto de la corrupción ya lo hemos escuchado en todos los discursos que me antecedieron, pues es un modo de hacer las cosas, de conseguir negocios, prebendas, poder y tiene un fruto, el fruto es la impunidad, además de la pobreza, de la desigualdad, de la ignominia. La corrupción es el origen de los males que padece este país. Pero compañeros, dejemos de hablar de corrupción y empecemos a hablar de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Por qué no se ha podido terminar con la corrupción en México? ¿Por qué este sistema que está lubricado por el dinero, por el poder, por el intercambio de favores de todo tipo, no ha podido terminar? Pues porque es precisamente un sistema, una forma en que las cosas se han venido dando en México y que desgraciadamente impulsa a muchos a seguir en este círculo vicioso, porque de otra manera no tendrían solución sus posibilidades de obtener un préstamo, un beneficio bien habido, un aumento en el trabajo, una mejor posición laboral. Es un sistema corruptor. ¿Qué es lo que puede cambiar el sistema corruptor? Un sistema anticorruptor. Y parece una verdad el perogrullo y lo es. Un sistema, un círculo vicioso en el que hemos estado metidos durante muchos años los mexicanos, señores del PRI, solamente puede cambiarse convirtiendo en virtuoso ese círculo en el que estamos metidos. Y por eso yo creo en la política y por eso yo soy optimista. Si no, no estaría aquí. Y por eso tengo la convicción de que es posible que salgamos de esa situación con un sistema nacional anticorrupción que hoy terminaremos de aprobar en esta Cámara de Diputados. No podemos ya tener ordenamientos aislados, ni mucho menos discursos incendiarios, ni quejas todos los días respecto a lo que pasa con la corrupción. Necesitamos una serie concatenada de leyes que nos permita caminar desde la prevención, la disuasión, la fiscalización, la investigación y la sanción. Este sistema nacional anticorrupción sí permitirá que lleguen a la cárcel los corruptos, porque es una cadena de siete leyes que al final tiene precisamente el enfoque de la sanción. Sí se pueden hacer las cosas, compañeros diputados. No es una varita mágica, no es agua bendita, no, pero es. Es perfectible, tiene defectos, pero podemos partir de algo. Y bueno, ¿saben qué? Hay una forma en que en esta Cámara de Diputados podemos seguir haciendo política como la hemos hecho durante este casi un año que tenemos de estar estudiando estos documentos de anticorrupción, porque los hemos conocido, compañeros, los hemos analizado y los hemos revisado. Lo podemos hacer cambiando las cosas, reivindiquemos el papel de diputados que tenemos, asumamos la responsabilidad y crezcámonos ante ese clamor de todo el día de hoy y hagamos posible la política cambiando el dictamen que nos manda la Cámara de Diputados. ¿Para qué entonces somos un congreso bicameral? Para reconocer que el clamor de la sociedad desde allá afuera nos está exigiendo modificaciones para que este sistema nazca un poco mejor. Yo sí creo en el valor de la política y sí creo que tenemos la obligación de generar esperanza y sí creo que esta sería una señal fundamental de que realmente queremos que las cosas pasen. Ahora tenemos que partir a la ejecución del Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo hago votos, compañeros, y los hago de todo corazón, porque realmente el final de todo este proceso que constituye el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción sea el inicio de un camino muy largo que tenemos de modificación de leyes diversas que nos permitirán que la política sea generadora de esperanza. No la matemos, amigos, porque así sea débilmente hoy tenemos la posibilidad con este sistema de hacer que las cosas pasen. Por eso votaremos a favor del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias.